¡Gracias! Nos parece sumamente importante que la gente tenga una pincelada de música en la tarde, en la mañana, a la hora que pasen a su escuela, a su trabajo. Que se acerque la cultura a la gente porque siempre enriquece mucho tener esta oportunidad. Muchas felicidades al proyecto y muchas gracias también.